Duque de Lerma, primer ministro y valido de Felipe III. El valido fue una figura del antiguo régimen de la monarquía autoritaria hispánica en el siglo XVII. No puede considerarse como una institución ni se trató de un cargo oficial. Únicamente servía al rey mientras tenía confianza en la persona escogida. El valido era el puesto de mayor confianza del monarca en cuestiones temporales, porque las espirituales eran competencia del confesor real. Las funciones que ejercía un valido eran las de máximo nivel en la toma de decisiones políticas, más que un consejero, pues en la práctica gobernaba en nombre del rey. Las monarquías autoritarias encontraron un enorme poder en su figura. Si el rey no sabía o no quería gobernar, por sí mismo era imprescindible el valido. Conviene evitar el término primer ministro, que en alguna ocasión, sobre todo a finales del siglo XVII, se utilizó para situar el valido por encima de cualquier otro ministro o funcionario. El duque de Lerna fue el hombre más poderoso del reinado de Felipe III. Se hizo intensamente rico a costa de manejar el tráfico de influencias, la coerción y la venta de cargos públicos. Parte de aquel dinero, ganado de manera vergonzante, la empleó en gran parte para engrandecer y embellecer la ciudad de Lerna, contratando a los más sobresalientes arquitectos y artesanos y utilizando los mejores materiales. Se convirtió en el hombre de mayor confianza del monarca, consiguiendo incluso que se trasladara este desde Madrid a la corte de Valladolid. El duque efectuó una magistral operación inmobiliaria. Seis meses antes del traslado, compró propiedades e invirtiendo en su propio beneficio. Es lo que modernamente se llama especulación. Alguna de estas propiedades, como la llamada Vuelta de la Ribera, se la vendió años después al rey, pocos meses antes del regreso a Madrid. Compró también un palacio a don Francisco de los Copos, que vendió al año siguiente al rey, y que fue convertido en palacio real, que le proporcionó grandiosos beneficios. El regreso de la corte de Felipe III a Madrid en 1606, se hace también por la afluencia de los consejos del duque del Ejo. Este regreso estaba preparado de antemano, y que el duque nunca tuvo la intención de abandonar por completo Madrid. Se sabe, por los documentos que se conservan ya en 1603 existían acuerdos entre el alcalde de Madrid y el duque, a espalda del rey, que había cedido todo el polé a su marido, mientras él estaba ocupado en el deporte de la caza o en las fiestas de la ciudad de su reino, en las que no reinaba. El duque del Ejo queda con el jefe de su familia a la muerte de su padre, con más deudas que rentas. El ascenso en su carrera comienza en su primer cargo de gentil hombre de la cámara del rey. Más tarde, en el nombre del príncipe futuro Felipe III, algunas personas de la corte de Felipe II, vieron la gran influencia que el futuro duque de Lerma tenía sobre el príncipe y recomendaron que el rey lo alejase por algún tiempo. Así fue como el rey lo mantuvo de virrey en Valencia, pues se ocupó a lo largo de dos años. A su regreso a Madrid, el propio príncipe Felipe III pidió su nombramiento para caballerizo mayor. Cuando el príncipe Felipe se dio al trono, tuvo como amigo, consejero y hombre de confianza al duque. Quien a partir de entonces fue verdadero rey de España. Se rodeó de un equipo de gente de confianza y distribuyó los puestos más importantes de la corte entre miembros de su familia y amigos. Uno de esos personajes fue Rodrigo Calderón de Alanda, de quien se decía que era el válido del válido. El poder del duque era inmenso, llegó a manejar el sello real. Consiguió controlar el rey y tomó solamente en las elecciones políticas entre 1599 y 1618. El incidente más importante de su tiempo, de su mandato, se produjo en 1609 con la expulsión de los moriscos. La reina Margarita, esposa del rey Felipe III, no era partidaria de los abusos e influencias del duque de Lerda, que tenía consejeros descontentos. Hubo una investigación de las finanzas, que descubrieron el entramado, corrupción e irregularidades. Empezaron a caer culpables e implicados, entre otros el secretario del duque, don Rodrigo Calderón de Alanda, que fue ejecutado en la Plaza Mayor de Alanda. Antes de los acontecimientos, el duque aplicó una estrategia que salvaría su vida. Solicitó de Roma el capelo cardinalismo, que le conceden en 1618. Al mismo tiempo, el rey le da permiso para retirarse de sus propiedades de la ciudad de Lerda. Murió en Valladolid, en 1625, retirado de la vida política. Cuando le fue concedido el jardín del gato, corrió por Madrid una coplilla que decía Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. La reina Margarita, productora de este proceso, no pudo ver la caída del válido porque falleció antes a consecuencia de las complicaciones que sufrió durante un pacto. Esta versión que cobró arraigo popular en la época y que situaría al rey como consentidor y al duque de Lerma como corrupto, existieron opiniones que situaron al duque como víctima de una conspiración. Al igual que hoy.